Saludos mi gente, ¿Cómo están ustedes? Es fin de semana, nosotros contentos, regocijados, tiene que ver este contenido completo, para que pueda entender lo que voy a hablar en el día de hoy. Y, señores, en el día de ayer, todos conocen lo que pasó con Rochi, RD. Y, a mí me da mucha pena. Cada vez que este muchacho tiene una gira, cada vez que este muchacho va a ganar dinero, e inmediatamente inicia una problemática. Vi ahí a la morenita, hermosa, elegante, porque se ve elegante, mira cómo se ríe. Decirle, en un video que realizó, que Rochi le daba golpe, que Rochi es esto, que Rochi lo otro. Y me dio mucha pena escuchar a esta muchacha hablar de Rochi. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros artistas? Cuando tú tienes a alguien que te aconseja, ellos se lo quitan del lado. A mí me da mucha rabia, que a veces los artistas no escuchan los consejos. A Rochi lo están esperando en Europa. Ese problema de Rochi empezó en una plataforma que todos conocemos. Yo no sabía que ese tipo era tan malo, tan agitador. Y luego vino a hablar y aconsejar, luego de ser parte de este hecho. Señores, los urbanos tienen serios problemas. No escuchan, el que lo maneja no tiene fuerza, porque Rochi tiene un chamaquito ahí, un muchacho, que ese muchacho quiere encaminarlo por el buen camino, pero Rochi tiene que entender que era una figura pública. Rochi tiene que entender que él tiene que perder. Y yo sé que a estos artistas le mandan menores para ponerle gancho. Son mandadas para ponerle gancho. Y estas locas que tiene Rochi, mudada o muda, no sé, son, tienen mucha menos mente que él. Salen a los programas a depotricarlo. Y este muchacho no hemos alcanzado de aconsejarlo, pero no escucha consejo. Y como es mi artista, yo estoy dolido. ¿Por qué estoy dolido? Porque no es verdad que Rochi puede seguir viviendo una vida como esta. Rochi, tú estás rodeado de enemigos. Rochi, tú estás rodeado de crápula. Rochi, tú estás rodeado de personas que no te aprecian porque lo que te aprecian tú lo alejas de tu vida. ¿Por qué, diablo, hay que tenerte como un Dios cuando no lo eres? Tú tienes una madre que sufre, un padre que sufre. De ti come mucha gente. Tú tienes una gira esperándote. Rochi, yo no quiero que tu carrera sea corta. Señores, yo no sé lo que está pasando con los urbanos. Yo no sé hasta dónde va a llegar los problemas de los urbanos. Ahí vi a Buloba contando millones de pesos, dólares. Una mesa completa. Es que la maldita DGI no está trabajando en la República Dominicana. Un artista, un exponente tiene una mesa llena de dinero. Presidente, quita esa mierda que usted tiene ahí en la DGI. Un artista está presumiendo, enseñando millones de pesos que usted no sabe cuál es la procedencia, coño, de ese dinero. Y la DGI no se ha pronunciado. Y cuando cualquier persona debe unos pesitos e inmediatamente no te dan el número de comprobante fiscal porque tú debes algo y tiene que hacer un lío para poder poner tus cuentas claras. Aquí no se está investigando a los urbanos. Aquí hay algo que no me cuadra. Vamos a ver este video de Buloba. Vamos a verlo. Mírenlo ahí. Tú tienes un muchacho contando dinero con una maquinita en una casa que la DGI no sabe, coñazo, de dónde viene ese dinero y hacia dónde va. Y yo pregunto ¿hasta cuándo va a seguir esta vaina? Ahí se quieren matar unos con otros. El tal Santiago Matías cuando quiere destruir a un exponente lo destruye desde su plataforma. esa es la bestia más grande que tiene este país. El Santiago Matías yo no había visto un hombre tan malo, tan ignorante, tan perverso, tan azaroso como Santiago Matías. Yo sé que muchos de los artistas de las cosas que pasan es gracias a ti. Yo no sé cómo puedes sobrevivir en la tierra tantas personas buenas que se van y todavía el diablo te tiene aquí en la tierra. Hay muchos casos que gracias a él que lo fabrica desde su plataforma y ya estamos cansados del tal Santiago y de muchos artistas que viven de escándalo en escándalo. Señores, Dios le dio la oportunidad a ustedes de tener dinero. Sepan comportarse que mientras ustedes exhiben dinero hay niños en hospitales que mueren por una vacuna. mientras ustedes están exhibiendo carros de lujos que Dios se lo deje disfrutar. Hay niños que necesitan una silla de rueda. Desde el alfa porque son cómicos tanto al alfa todos son cómicos son comediantes viven una vida triste despiadada por eso que tienen que salir a temprana edad e irse a decirle a Dios Dios quiero servirte en espíritu y en verdad. Señores, ha llegado la hora exponente que ustedes cambien de vida. Ha llegado la hora que ustedes cambien de vida porque ustedes no pueden seguir de escándalo en escándalo porque el próximo escándalo será el sepulcro. Tú no ves que no pueden ir la mayoría a Estados Unidos porque allá lo quiere matar un grupo también de artistas. Tú no ves que Santiago tiene que subir un video después de salir del Brond o de New York. ¿Qué tanta maldita maldad hay que hacerse entre ustedes? Somos todos dominicanos. Somos todos dominicanos. Señores, ¿qué es lo que crea un artista urbano que está por encima de todo? No. Aquí, 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 aquí hay que darse. Por eso yo felicito al lápiz. Uno de mis artistas preferidos, el lápiz, consciente, el más leído, el más capacitado de todos. Yo felicito al lápiz porque el lápiz se comporta como un artista. Cuando tiene que decir verdades la dicen. ¿Por qué al lápiz no le tiran como le tiran a Rochi? Porque el lápiz sabe y es capacitado, es intelectual dentro de su vida y él sabe cómo contestar. Pero el lápiz es el lápiz porque debió llamarse sacapuntas y es débil. Cuando el lápiz mencionó la palabra rúbrica, todo el mundo se equivocó, era la firma. No, es que no es firma, que se dice rúbrica. Y el lápiz es un tipo que tiene su tienda, el lápiz es un tipo que cada día más Dios lo bendice y me siento lápiz orgulloso de ti. Yo me siento orgulloso de Rochi, pero Rochi tiene que reencontrarse con él mismo. Hay muchas madres que te van a mandar no esa, no, varias. Suelta tú esa loca que tú tienes y búscate una mujer que te dé prestigio, que te dé honor. Porque ya estamos hartos de los escándalos Rochi y te quiero. No toma este comentario por mal. Toma este comentario de un padre. Tú eres un hombre que acabo de venir de Europa que te están esperando con los brazos abiertos. Puedes salir de esta bien, puedes salir de otra, pero hay una que tú quedará atrapado que no podrá salir Dios te cuide. Yo sé que tú eres el papaupa de tu familia porque tú eres el de los cuartos. Yo sé que tú eres el papaupa del grupo porque tú eres el jefe, pero como yo no soy empleado tuyo, sino un admirador tuyo, aprovecho para decirte que cambie de vida en espíritu y en verdad. Rochi, no siga con esa vida desorganizada. De nada te valen los éxitos cuando dentro de ti hay un vacío y hay una sobrecapacidad de problemas. Rochi, son tus amigos, subieron contigo, pero si tienes que estirpar alguno para hacerle ver a esta sociedad que el artista que queremos y amamos cada día su comportamiento mejora será bien para ti, para tu familia y para todos nosotros. Yo sé que esto es preparado. Yo sé que cada vez que te embarca una gira encuentra, pero tú da motivo. Rochi, tú da motivo. Espero en Dios que pueda salir por la puerta grande. espero en Dios que te reencuentre contigo y que escuche este comentario y que los que van de lambones a decirle después que le dite una entrevista no, yo lo hago porque amo a Rochi, yo lo amo porque respeto la carrera de Rochi, yo lo hago porque he visto crecer a este artista, yo lo hago porque no quiero el fracaso de tu vida como artista ni personal. Yo no tengo, yo le di ese consejo a Buloba, yo no conozco a Buloba ni me sé una canción de él, ni lo he escuchado, ni lo he visto nunca personal. Yo le estoy dando un consejo a estos artistas y se sumó Brazo Van a esto que estoy diciendo, son unos locos. Lo que pasa es que el de la DGI parece que no tiene trabajo, tiene amor. hay una plataforma que llevan un millón de pesos y lo enseñaron ahí. ¿De dónde salió ese dinero? ¿De dónde salió ese dinero que presentó Santiago Matías? Señores, ¿qué se están volviendo locos la DGI? No conoce su ley. Él va y presenta un millón de pesos a relajar con los pobres de este país. Este género va para el diablo, este género va para el diablo. Señores, respétense. Ustedes hoy son ricos, mañana serán pobres diablos. Y yo creo que esta plataforma está para decir la verdad. Esta plataforma no está para mentir. Y le digo algo, el otro es un guito. Ese le tengo yo una caja que me regalaron de muerto y encima la solté en mi casa. Porque se tapa un día de esto Dios los guarde. Ese otro ratón que tiene este país harto ya tenga comportamiento. Esos artistas norteamericanos te hacen algo, te miran, se van a tiro y ya y se fueron, pa, firmaron, se fueron con los angelinos. Pero da pena en este país que es un artista dominicano. Yo quiero ver si la mamá de Buloba tiene una casa, si sus hermanos tienen buenos vehículos. Yo quiero ver donde vive la madre de Buloba, donde vive el papá, la abuela de Buloba. Él se está presumiendo. Él se está presumiendo dinero. Porque esto le va a traer problema a ustedes en el mañana, malditos brutos. y lo único que puedo decir con responsabilidad aquí es que hay muchos artistas que van a quedar presos en los Estados Unidos por la vaga. Hay muchos artistas porque aquí, señores, aquí hay una cuestión que tú ves, coño, pero es que gira fue esta, este muchacho, yo estaba allá cuando estaba allá. Porque gira de tanto dinero. Este es un consejo que te di Buloba, que tú no eres santo de mi devoción ni lo serás nunca. No me importa quién tú eres ni como reciba este comentario. Son consejos que le doy a mi manera. Porque ustedes están llamados a ser ejemplo. Ahora mismo muchos artistas son el Satanás de la tierra ante los niños dominicanos. Ustedes no prestigian a la niñez dominicana. Ustedes discriminan. Ustedes desacreditan. a los niños dominicanos. Y hoy lanzo mi voz en protesta en contra de los urbanos dominicanos que no tienen un comportamiento como es. Yailín tuvo la suerte que encontró a Anuel. pero la vida de Anuel y Ailín será corta en materia de amor. Ellos podrán tener un mismo vocabulario pero tienen dos personalidades diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que este es un muchacho que se enamora lunes y le coge odio malte. Yailín es una muchacha que se enamora lunes y puede soltar miércoles. Yailín es una mujer que ellos tienen dos formas diferentes. Primero es que este se enamora domingo y le coge odio lunes. Tú no ves que ella no puede ir a la gira de Anuel porque los fanáticos no la aceptan. Porque la vida de los artistas es esa. Ella ya sacó una casa a su mamá tiene su vehículo tiene sus papeles el tipo está para ella y le deseamos éxito. Yo no estoy en contra de esa relación. Ella es dominicana aunque él quiera a la colombiana esta es dominicana porque el amor de la vida de ese muchacho es esa que por inferioridad lo soltó en banda. señores mi consejo a los artistas cambien en la casa del dinero no tiene valor Rochi tú no puedes darte darle nube verde a tus enemigos tus enemigos nunca han querido tu carrera yo si conozco amigos como Ramfibillones como su hermano que te protegen que te quieren que te aconsejan que te dice invierte tu dinero en construcción Ramfibillones que conozco mi hermano un tipo trabajador que no necesita nada tuyo porque tiene 40 veces 10 mil veces lo que tú tienes y he visto esos muchachos sentarte a aconsejarte Rochi creemos en ti Rochi los que te amamos y te respetamos y te seguimos creemos en ti ha llegado la hora de pensar ha llegado la hora de arrodillarte y pedirle perdón a Dios ha llegado la hora de cambiar tu vida ha llegado la hora de demostrarle a tus enemigos que tú eres el número uno y lo seguirás siendo en la República Dominicana hasta la próxima y te seguimos en ti